... Vemos en la Ciudad de Buenos Aires todavía una invisibilización de la problemática de las mujeres, de los colectivos también, de las personas trans, digamos, que sufren la violencia y el machismo, de los sectores, los varones, digamos, de la sociedad. Y vemos que hay herramientas, digamos, hay herramientas de articulación, hay, existe esa posibilidad, pero todavía es una problemática invisibilizada, se ve claramente, hay algunos, se ve como los medios empiezan a tratar el tema, se ve como también la justicia empieza a avanzar en leyes e incluye la figura del femicidio. Ahora, el problema es que todavía eso actúa después de que han sido atacadas o que han sido asesinadas o que han sido lesionadas mujeres y no hay una prevención, hay que hacer una gran reflexión cultural para esto, entender que esta problemática tiene profundas raíces, que se remonta mucho tiempo atrás, que es parte de la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires. Si la Ciudad de Buenos Aires es desigual, el sector de las mujeres es el que más sufre esa descarga de desigualdad sobre ellas y se descarga toda esta violencia a veces de género sobre estos sectores. Y ahí es donde nosotros, junto con María Elena Nadeo, junto con Ornena No City, de la colectiva, junto con Saida Shmaruk del PC, estamos trabajando para incluir estas problemáticas en la lista, para incluir estas problemáticas complejas que entendemos que desde el Estado se tienen que articular como políticas de salud pública y entendemos que se tienen que instruir desde los policías hasta las enfermeras en los hospitales ante casos de abuso de poder de este tipo, ante casos de violencia de género. En la Ciudad de Buenos Aires están pasando situaciones terribles, hay un retroceso en todo lo que es políticas sociales, particularmente en el tema mujer, hay una parálisis de la Dirección General de la Mujer, hay centros integrales de la mujer, como el de Lugano, por ejemplo, que funciona con una sola abogada para patrocinar todas las situaciones de violencia intrafamiliar de toda la comuna número 8. Y así podríamos seguir señalando retrocesos que tienen que ver con la falta de capacitación, con la falta de recursos y con una mirada asistencialista que no genera nuevos programas y nuevos recursos. El otro gran tema que tenemos que hacer cumplir en la Ciudad de Buenos Aires es la Ley de Educación Sexual Integral. Tenemos una ley nacional, tenemos una ley local que no se cumplen. Entonces, bueno, realmente son temas que están... La Ciudad de Buenos Aires tiene leyes muy buenas, ha sido pionera, la Constitución porteña, las primeras leyes fundantes de esta ciudad han sido pioneras. Tenemos un gobierno que es el gobierno de Mauricio Macri, de neto corte conservador, que no las hace cumplir. Habrá que exigirle que ejecute las partidas presupuestarias que están destinadas a tales sentidos, ¿no? Porque se está subejecutando bastante el presupuesto. Sí, justamente en las áreas que tienen que ver con la salud, con la educación, con los programas de infancia, adolescencia. La propia Dirección General de la Mujer no crece su presupuesto, no crece. Y además, lo poco que existe como partida presupuestaria, como bien vos señalás, no se ejecuta. La subejecución en las áreas sociales es muy fuerte. El PRO está mintiendo cuando dice que las escuelas, los hospitales, están funcionando bien. Y esto, justamente, este profundo deterioro, impacta en la vida de las familias, de las mujeres, de los sectores populares, y, por supuesto, de toda la población.